Bienvenidos a esta segunda unidad de este curso sobre planificación de largo plazo. Hoy día vamos a trabajar el tema de planificación prospectiva y la construcción de escenarios, así como las diversas metodologías vinculadas a la planeación prospectiva. Para esta semana ustedes van a tener un control de lecturas hacia el día miércoles de la siguiente semana, es decir, hacia el día 7 de diciembre, y van a haber preguntas a lo largo de los fines de semana entre el sábado y el domingo. Asimismo, hay un trabajo que presentar el 7 de diciembre, que va a formar parte del 10% de la nota. ¿En qué consiste la planificación prospectiva? La planificación prospectiva es el único espacio sobre el cual los seres humanos pueden tener algún impacto en el futuro. El pasado pertenece a la memoria, el presente es lo que se hace en el momento, y el futuro es precisamente lo que crea la voluntad y la imaginación. La prospectiva precisamente intenta definir cuál es el futuro que tenemos que hacer hoy día en base a nuestra voluntad e imaginación. Etimológicamente, prospectiva es una manera de mirar más lejos y mejor, para poder iluminar lo que quisiéramos que sea el porvenir. Ese conjunto de conceptos, teorías y técnicas es lo que ustedes van a trabajar en esta semana a través de las diversas lecturas que les hemos dado. El futuro es el dominio de la libertad, es el dominio del poder y es el dominio de la voluntad. Entonces, el planeamiento prospectivo lo que intenta es construir esa visión de futuro frente a la realidad actual y proceder a disminuir las brechas entre las tendencias si no hacemos nada y el conjunto de acciones que nos propone la prospectiva para poder lograr esa visión de futuro. La prospectiva es la interacción de tres estudios. Los estudios del futuro, la futurología, la política en términos de toma de decisiones para provocar cambios y la gestión de las políticas públicas, que es lo que se debe hacer para poder construir ese futuro deseado. Aquí está esa relación. A esto se le ha llamado el foresight, que es visualizar el futuro no como una tendencia, sino como la unidad de estos tres elementos. La investigación del futuro es un conjunto, pues, de elaboración de conocimientos que nos dan alto grado de certidumbre sobre los factores determinantes y eventos en el futuro en base a las tendencias y las rupturas que queremos con la realidad presente. Los estudios del futuro examinan el presente con una especial comprensión del futuro. Los estudios del futuro integran los distintos resultados de los diferentes campos del conocimiento y ayudan a los tomadores de decisiones a hacer mejores escogencias para un futuro común. El futuro puede expresarse de muchas maneras, como un destino, adivinación, profecía, como un porvenir, utopía o la ciencia ficción, como un devenir, que eso es lo que crea la futurología y la prospectiva. En la prospectiva existen distintos métodos. Las proyecciones, el pronóstico, la predicción y la previsión, que lo vamos a revisar en la semana. Entonces, el futuro, hay diversas formas de percibirlo y la prospectiva es precisamente uno de los campos en el cual se toman determinadas metodologías. Hay un pronóstico clásico y una prospectiva, que la vamos a trabajar en la semana en base a las lecturas que se hagan. Entonces, hay que diferenciar entre los escenarios, aquellos futuros posibles, de las proyecciones que tienen que ver con las tendencias y las visiones que son aquellos deseables. Este conjunto de elementos son los que nos van a ayudar a construir el proceso de reflexión prospectiva. Vemos en dónde estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde podemos ir, y eso nos dice qué es lo que debemos hacer ahora. Entonces, de la exploración de futuros, construimos socialmente el futuro. De lo posible, lo probable y deseable, construimos una visión de futuro y el pensamiento de largo plazo nos da la ampliación de opciones de la sociedad que depende de los distintos actores. Entonces, hay una continuidad si la historia permanece como está y hay una ruptura que nos lleva a esas mejoras que queremos lograr y la visualizamos y la definimos. En América Latina hay lo que se llama dos procesos de cambios. Uno que es la transformación de la producción y otro es el elemento científico. Esto nos da un conjunto de cuadrantes y la idea es que pasemos de esa trampa en la que se encuentra América Latina para recogiendo la transformación productiva y el desarrollo tecnológico podamos incorporarnos en la sociedad y economía del conocimiento. El alcance de la planificación prospectiva no es solamente postular el futuro, sino básicamente construir colectivamente un futuro deseable. No tiene entonces por objeto predecir, sino ayudar a construir ese futuro. Estas son las distintas fases que se tienen para elaborar el futuro. Hay que evaluar el entorno, elaborar los escenarios deseables y estas distintas etapas ustedes las van a trabajar en la semana. ¿Qué es un escenario del futuro? El futuro es diseñar y construir una realidad socioeconómica futura, que sea estructuralmente diferente a la actual y que sea construida en manera colectiva y consensuada. Entonces, en el presente vemos el pasado para construir el futuro. Lo que se trata ahora es definir cuál es nuestro presente y qué futuro deseado. Hay un segundo tipo de escenarios futurales, que es partir del futuro para ver cómo estamos en el presente, hacemos nuestros análisis y con eso definimos cómo podemos llegar a ese futuro que visualizamos. Hay un tercer tipo de escenarios que son los futuribles. Hipótesis con altas probabilidades de que ocurran. Normalmente eso se hace a través del método DELFI, que lo vamos a ver, que es la consulta especialistas. O a través de acciones de consenso social, como el Plan Bicentenario que se ha construido en el Perú, que es un conjunto de acuerdos sociales antes que pactos, como ha sido el caso español. Y por último tenemos los escenarios futuribles, cuya racionalidad radica en considerar el futuroible como un mandato y que por lo tanto hay que definir las estrategias para esa viabilidad política. Existen múltiples métodos de la prospectiva. Está, por ejemplo, el que hablábamos de DELFI, que se basa en base a la expertise, a los expertos, pero también la prospectiva usa los métodos creativos, que los vamos a trabajar, los vamos a presentar rápidamente a lo largo de la semana. Hay lo que se llaman las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que nos ayudan a determinar que lo que estamos proyectando es factible? Eso, por ejemplo, están los estudios que nos analizan las tendencias. Los principales métodos que se han usado en el Perú está el método de los consensos sociales, el foro del acuerdo nacional, el método DELFI, los ciclos económicos de largo plazo, la exploración de tendencias, la lluvia de ideas, el panel de expertos, el FODA, el juego de actores, el análisis de megatendencias. Por ejemplo, este es en el caso de la evolución de la economía de América. Ustedes ven que constantemente tenemos pronósticos y en base a la población el PBI per cápita. En el caso del Perú, estas son las tendencias que se han analizado desde el pasado hasta el presente y con eso se pueden proyectar algunas posibles probabilidades de lo que va a ocurrir en los próximos años. Otro de los métodos importantes que ustedes lo pueden trabajar, los que tengan interés, es el método de la tabla de insumo producto para la planificación estratégica que se basa en la matriz de oferta total, de demanda total, el valor agregado y que nos permite construir varios indicadores como es los coeficientes técnicos así como una matriz de LEON-TIEF que nos permite pues calcular y proyectar cuáles son las tendencias de futuro de cada una de estas ramas calculando los efectos directos, indirectos e inducidos. Otras técnicas, tenemos las técnicas para el análisis regional. La matriz SECRE que es el sector y la región como intervienen en cada una de las regiones hay el cociente de localización, el coeficiente de especialización, el coeficiente de localización. Esta es la matriz sector-región, la idea es tenemos todos los sectores y todas las regiones y en cada uno hay un valor, un PBI, un valor agregado de lo que queremos calcular y con eso y bajo ciertas fórmulas como el coeficiente de localización nos permite calcular estos indicadores y comparar las distintas regiones en función de los distintos sectores para definir las distintas potencialidades, las distintas capacidades de cada una de la región y cuáles son mejores que otras en función de la ramas. Esto también lo vamos a presentar en la semana. Bueno, básicamente pues vamos a definir algunos conceptos de perspectiva, construir algunos tipos de escenarios, los métodos y las propuestas pues de que ustedes hagan las lecturas para que el 3 y el 4 podamos trabajarlas de manera intensa. Yo les haga preguntas, ustedes responden y hacen llegar sus inquietudes a lo largo de la semana y el sábado 3 y el domingo 4, el sábado de 2 a 5 y el domingo de 10 a 1. Asimismo esta semana ya tienen que presentar el primer avance del trabajo, que es la primera mitad y hay un foro semanal con una pregunta que les vamos a hacer que está en estos momentos colgada en la página web. Bueno, esto sería por esta semana. Muchísimas gracias.